...ha sido el reglado cultural de varias embajadas y ha trabajado como embajador ante Portugal. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de Información por la Universidad Iberoamericana y doctora en Filosofía. Es doctora en Filosofía Germanística por la Universidad Libre de Berlín. Director del Suplemento Cultural de la Jumada. Ha sido Premio Nacional de Periodismo. A continuación, los dejo con José María Pérez de México. Yo creo que llegamos a un momento en donde las nociones de izquierda y de derecha han sido barrinadas totalmente por la presencia de un movimiento que hoy se nos modena y que es el movimiento de la Generalitat Nacional. Más allá de los partidos políticos, este movimiento Movena es el suma, la declaración de un principio, la que la honestidad es el eje migelador de la política. como la honestidad es el eje migelador de la política, hace mucho tiempo que en México no se conoce sin una desamnistidad. Es por eso que no traigo nada preparado para decir, me siento muy feliz de estar con mi amigo López Obrador, con Hernando y Héctor y con, sobre todo con mi ex-geno, Octavio Rodríguez. Yo trabajé aquí, 12 años, en la formación del postnado de Ciencias Políticas y vuelvo a sentir el aire fresco de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano López Obrador. Pasamos ahora a la última intervención de esta primera reunión. Presentaremos ahora a Andrés Manuel López Obrador, que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por esta facultad. En 1976 inició su carrera política cuando apoyó la candidatura del poeta tabasqueño Carlos Pellicer para senador de la República. Entre los cargos que ha ocupado están el de director del Instituto Indigenista de Tabasco, director de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor, candidato al gobierno de Tabasco en 1988 por el Frente Democrático Nacional y en 1994 por el PRD, presidente del PRD en Tabasco al crearse este, presidente del PRD del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999, cuando logró colocarlo como segunda fuerza política nacional, jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2005, donde destaca su impulso a la educación pública con la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. López Obrador cree que la política debe estar reconciliada con las ideas y por eso ha escrito varios libros a lo largo de su carrera. Los primeros pasos, El esplendor a la sombra, Tabasco, víctima de un fraude, Entre la historia y la esperanza, Fubaproa, expediente abierto, Un proyecto alternativo de nación hacia un cambio verdadero, La mafia que nos robó la presidencia, que es una suerte de biografía política, y La mafia que se adueñó de México y en 2012. Es el único político que ha recorrido la totalidad de los municipios de este país. Es para mí un honor dejar la palabra al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar en mi facultad. Agradezco la invitación de los jóvenes, estudiantes, de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y desde luego, es un honor compartir esta mesa con maestros, como mi querido amigo José María Pérez Gay, que nos quiso acompañar a pesar de su enfermedad, con Héctor Díaz Polanco, con Orlando Cordera, con mi maestro, que en esta facultad, él me dio partidos políticos, hace poco, también me dio partidos de Sarau. Me da mucho gusto estar aquí. Voy a ser breve, porque tenemos tiempo medido, acotado. Miren, ¿cuáles son los fundamentos de nuestro quehacer político? Si se pueden puntualizar. Nosotros, en primer lugar, sostenemos que México domina un pequeño grupo, una oligarquía, que tiene el mando de todo. Esto lleva a sostener que no es cierto que vivamos en un estado de derecho. Vivimos en un estado de chueco, no es cierto que las instituciones estén al servicio del pueblo, están al servicio de esta oligarquía, de esta mafia del poder, como le llaman. Y que no es del todo cierto que en México haya democracia, porque la democracia, como todos sabemos y se ha definido desde hace mucho tiempo, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Este grupo que manda en el país se conformó con esta nueva oligarquía a partir de que se empezó a aplicar la llamada política neoliberal, que no es más de una política de pillaje, de saquero. Esta política que empieza a aplicarse en nuestro país a partir de 1983, pero que se profundiza sobre todo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortano. por ser cuando se decide transferir bienes de la nación, bienes del pueblo a particulares nacionales y extranjeros, de manera precisa a particulares vinculados con Carlos Salinas de Gortano. Él se propuso crear un grupo compacto para ir más allá de su sexenio y lo logró porque la actual oligarquía tiene que ver con esa operación de transferencia de bienes de la nación y del pueblo a particulares. Baste un dato. En 1988, antes de que se pusiera Carlos Salinas en la presidencia, en la revista Forbes, donde se publica la lista de los hombres más ricos del mundo, sólo aparecieron una familia mexicana, los Garzazán. A los seis años, al terminar el sexenio de Salinas, luego del desmantelamiento del Estado, de empresas públicas, de la entrega de bancos, reservas mineras. Luego del saqué, ya en la revista Forbes en 1994 aparecían 22 mexicanos que acumulaban alrededor de 48 mil millones de dólares. antes de Salinas no eran relevantes. Este grupo se conforma en ese sexenio. Y continúa el salinismo como política hasta nuestros días. Se pelea Cedillo con Salinas, pero se sigue aplicando la misma política privatizadora. Lo que no le da tiempo a Salinas de entregar, lo hace Cedillo, el caso por ejemplo de los ferrocarriles nacionales, acaba con 150 años de historia nacional. Desde luego continúa Fox con lo mismo, que engañan de que iba a haber un cambio en el 2000 y como aquí se ha dicho ya sabemos los resultados, sigue la misma política económica en beneficio de una élite. Un ejemplo, lo primero que hace Fox es poner de secretario de Hacienda al que había estado de subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas, Agil Díaz. Y actualmente el subsecretario de Hacienda, subsecretario de Ingresos de Hacienda es con cuño de Carlos Salinas de Bocantá. Es decir, ningún cambio hasta la fecha. Desde luego que esta confiscación de poderes de parte de un grupo que ellos son los que mandan para especificar son los que mandan en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, en el IFE, en el TRIFE, son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. No sólo controlan a la mayoría de los medios de comunicación, son los dueños de Televisa, TECA, de los medios de comunicación con más influencia, con más cobertura en el país. Este grupo que tiene como único propósito acumular que es esta minoría rapaz, pues ha llevado al país a esta decadencia. Ellos son los responsables de la actual crisis económica, de la crisis del bienestar y desde luego de la crisis de inseguridad y de violencia. Es cosa de pensar quiénes son los responsables de lo que está pasando, o es que no hay responsables. Nosotros lo tenemos, es este grupo. y aquí me llevaría algún tiempo probarlo, pero sí les digo que lo tenemos bien analizado. Ellos son los responsables de la actual tragedia nacional. Pero hay algo más, este grupo no está dispuesto a cambiar en nada su proceder. mafios aunque terminen de arruinar al país y de arruinar al pueblo de México. Por eso hemos llegado nosotros a la conclusión de que el cambio que se requiere en el país no se va a dar de arriba hacia abajo. Por eso, de manera muy sencilla, hemos llegado a apuñar la frase que puede ser la esencia de toda una estrategia de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, de que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. sostenemos también que es posible si hay un trabajo de orientación, concientización, organización del pueblo, es posible la transformación del país de manera pacífica, sin violencia. Y por eso nos hemos dedicado en los últimos tiempos a construir un movimiento nacional, como aquí se dijo, ya visité todos los municipios del país, luego del frango de electoral, luego del 2006, fue muy buena la decisión que se tomó en el Zócalo, en la Convención Nacional Democrática, de darle continuidad a nuestro movimiento. Imagínense si si hubiésemos claudicado, si nos hubiésemos hecho habladas, o si hubiésemos transado con la mafia y el poder con los que nos robaron la presidencia para imponer a Cayeron, pues ahora no existiría ni siquiera la esperanza de que algún día las cosas cambien y mejoren en beneficio de la mayoría del pueblo de México. Entonces, estamos satisfechos porque se decidió bien en la Comisión Nacional Democrática y se decidió trabajar en la organización del pueblo para lograr la transformación del país. nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. Eso es obvio, miren cómo está el país y no hace absolutamente nada por reactivar la economía, por crear empleos, por atender a los jóvenes. Ayer, Antietro, presentaron examen para ingresar a la UNAM más de 100.000 jóvenes. ya sabemos que van a ingresar solo el 10% porque las universidades públicas no tienen presupuestos. Entonces, les rechaza con el pretexto de que no pasan el examen de admisión cuando en realidad esto es parte de la política neoliberal que se ha aplicado de dejar la habitación al mercado como si se tratara de una mercancía para que pueda estudiar el que tenga para parar una escuela privada o el que tenga para parar por ejemplo. Entonces, no hay ninguna intención de cambiar los niños. Vean, por ejemplo, la forma como quieren enfrentar el flagelo de la delincuencia no es creando empleos, creando oportunidades para millones de mexicanos ya han sido excluidos a los que se les ha cancelado el futuro. No es atendiendo a los jóvenes que se les cerraron las puertas, que no tienen posibilidad de trabajo, que no tienen posibilidad de estudiar. No, es con medidas coercitivas. Creen que van a resolver un problema de origen económico-social con el ejército, con la policía, con cárceles, con amenazas de manos duras, con leyes más severas. Entonces, no podemos esperar de que los cambios se den de arriba hacia abajo. Nosotros, por eso, nuestra apuesta es a la organización de la gente. Decía yo, no sólo nos robaron la presidencia de la República porque no quieren ningún cambio, sino también porque se bañaron de que nos faltaba organización. por eso, tuvieron manejo libre para falsificar actas, para rellenar urnas, para todo lo que hicieron con el propósito de imponer a Calderón. Ahora, además, es un asunto de responsabilidad. Imagínense que nosotros hemos apostado a transformar al país por la vía pacífica, por la vía electoral y estemos pensando en volver a participar en el 12 y que no hagamos nada de trabajo de organización. La misma gente nos lo dice vamos de nuevo con ustedes, vamos a confiar de nuevo en ustedes, pero vamos a cuidar el voto, vamos a tener posibilidad de defender el voto, pues por eso para nosotros lo fundamental es la organización. Y les decía yo, ya se ha avanzado bastante. Ahora tenemos comités municipales del movimiento regeneración nacional, Morena, en todo el país. comités municipales, estamos hablando de alrededor de 2.000 comités municipales en el país, en los que participan aproximadamente 15.000 ciudadanos, mujeres y hombres. Lo más importante es que ya tenemos abajo alrededor de 22.000 comités territoriales en pueblos, en comunidades, en colonias, en barrios, en unidades habitacionales. 22.000 comités dirigidos por más de 80.000 ciudadanos. mujeres y hombres. La meta para este año es que lleguemos a 65.000 comités territoriales. Un comité por cada una de las secciones electorales del país. En eso estamos trabajando. Y también estamos invitando a que los que no pueden participar en un comité o no tienen tiempo de hacerlo, pero que ya están conscientes de la necesidad del cambio y nos tienen confianza porque saben que esto es serio, que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. La meta que tenemos y ese es el plan, la estrategia es llegar este año a cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero. ¿Qué hace un protagonista? Convencer a cinco ciudadanos más. Si es jefe de familia, jefa de familia, entre los familiares, cinco. Esa es la tarea. Con vecinos, con amigos, con compañeras, compañeros de trabajo. si llegamos a tener cuatro millones de protagonistas, y no es un deseo, estamos trabajando todos los días para eso. Y se están inscribiendo miles de años como protagonistas en todo el país. Si llegamos como es la meta para finales de este año, cuatro millones de protagonistas, vamos a contar con 20 millones de ciudadanos. Y de esa manera vamos a lograr la transformación del país alrededor del 2012. Vamos a lograr esta transformación con la participación organizada del pueblo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos, se requiere de la acción. La política es pensamiento y es acción. Pero ahora la acción por las circunstancias en que estamos es convicción, es fundamental y a eso estamos dedicados. Desde luego termino, va a haber oportunidad después para decirles en síntesis que vamos por un camino en todo nuevo. No queremos el camino triviado de siempre. por eso no a la alianza con el PAN y con el PRI. Que consideramos este grupo, esta mafia de poder, tienen también el control de estos dos partidos y usan a uno o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Y nosotros no queremos simulación, no queremos engaño, lo que decía aquí Héctor. O sea, no queremos alternancia, queremos un proyecto alternativo de nación. Muchas gracias. Muchas gracias licenciado por su aportación. Antes de pasar a la segunda ronda de intervenciones, me gustaría invitarlos a todos a la presentación del libro del licenciado Porfirio Muñoz Ledo el próximo viernes en la sala Fernando Benítez de esta facultad con la doctora Elena Gianetti, el doctor Juan María Alcunza y el maestro Gerardo Cruz Reyes. Empecemos entonces con las ideas que se quedaron en el tintero, las réplicas si es que las existen y las profundizaciones. Por favor, doctor Héctor Díaz Bolón. Quisiera quisiera indicar ante todo que ha habido una deformación de lo que originalmente la teoría política y la teoría sociológica se entendía por alternancia. Se plantea la alternancia como cambio en los aparatos de poder de un grupo a otro. Pero la alternancia originalmente no implicaba esto. porque si usamos ese criterio allí donde permanece durante mucho tiempo un mismo grupo político o una misma fuerza política en el poder tendríamos que llegar a la conclusión de que puesto que no había la alternancia no había democracia. Pero sabemos perfectamente que puede haber dicha continuidad siempre que se produzca lo que verdaderamente es la alternancia. que es por un lado la no aplicación por los que están en el poder en el momento dado y son mayoría condiciones que impidan que las minorías se conviertan en mayoría. Ahora bien, en ese sentido en este país si uno lo piensa bien es que no solo no ha habido alternativa es que tampoco ha habido alternancia porque aunque ha habido cambio en el equipo de poder ha continuado exactamente la misma política que tiene entre otras cosas la intención de impedir por todos los medios que haya posibilidad de cambio en el sentido de que legítimamente existan condiciones que permitan a la minoría convertirse en mayoría es decir acceder al poder ese es el caso de lo que tenemos así que corrijo y preciso no a la alternancia sin alternativa y reafirmo o preciso no hemos tenido ni alternancia ni alternativa se trata de temerlo y eso implica una promesa que está implica en el proyecto alternativo de la nación crear en este país condiciones democráticas que no hagan que el que tiene el poder arbitrariamente impida que los demás o cree condiciones para impedir que los demás grupos políticos compitan por convertirse en mayoría que es la esencia de la democracia es decir democracia política que tampoco hemos tenido en este país segundo requerimos triunfar y requerimos triunfar porque de no hacerlo la probabilidad de que en este país se cierren ya ahora sí por mucho tiempo las opciones de cambio pacífico serían muy marcadas y eso sería terrible para el país es decir esto hace alusión a la cuestión de que si uno observa con perspectiva de mediano y largo plazo al actual modelo este es un modelo inviable porque se están creando todas las condiciones para que no sea viable lo que acaba de recordar López Obrador en relación con los jóvenes a mí es algo que me impresiona mucho siempre hemos tenido en estos días hace los otros días de nuevo el ritual para el ingreso de los jóvenes a la universidad y siempre con el tallón de fondo de esta horrible información que debería hacer que todos diéramos un gran grito de 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 desesperación y es que en este país cada año queda el 90% de los jóvenes fuera del sistema educativo universitario alegando no ocupo esto me parece verdaderamente un indicador de desastre anunciado para el país de continuar en esa línea los criterios de embarcación de la izquierda y la derecha yo parto en realidad de que la existencia de izquierda y derecha sigue siendo el gran asunto de la política y que esta diferencia sustancial existe más aún tengo la idea de que cuando alguien sostiene que la derecha y la izquierda ya no se limitan no se distinguen y que prácticamente han desaparecido es porque en realidad va a ser desde la derecha en realidad se trata de criterios hechos construidos desde la derecha los criterios por supuesto son los de la justicia son los de la igualdad y un punto que no hemos desarrollado porque no hay tiempo suficiente ahora solo lo marco y es el de el decir no a la naturaleza como externalidad es decir construir prácticas políticas sociales económicas etc que no vayan contra la naturaleza esto es vital una nueva concepción de la economía desde este punto de vista de la sociedad desde este punto de vista de nuestra externalidad recuerdo un punto que la prensa americana no publicaba nada hace apenas una semana se acaba de dar una sentencia histórica en Ecuador la sentencia de contra Chevron Texaco que condena a Chevron Texaco a pagar por daños durante 27 años contra la naturaleza contra los grupos sociales los grupos indígenas etc la destrucción de la Amazonia a pagar 9 mil millones de dólares a los afectados con la amenaza de decir 15 días no pide perdón por lo hecho la empresa se dobla a 16 mil millones de dólares la multa y ahora no va a haber manera de salirse por la tangente por esta empresa por parte de esta empresa porque afortunadamente tiene activos en prácticamente todo el globo terráqueo y habrá manera entonces de cobrarse nuevo estado esto me parece fundamental hay que profundizar no se trata ni de poner pegado el estado porque el estado al parecer tiene tiempo de vida excepto todo el día pero tampoco la aceptación del actual estado necesitamos una nueva concepción del estado en Bolivia la han llamado estado público nacional en otros lugares con otros nombres pero se trata de construir estados con una característica fundamental también del pensamiento de izquierda estados que reflejen la pluralidad de la sociedad es decir un elemento esencial de la reconstrucción de la izquierda es el pluralismo en todos los casos un penúltimo punto que solo mencioné la cuestión de cómo evaluamos la situación de la izquierda quizás con alguna de las cosas que hemos planteado que se escuchan en los escenáculos y en los medios se puede uno formar una idea que podríamos llamar pesimista del destino de la izquierda de la condición y el destino de la izquierda yo debo decir que soy totalmente optimista que si si se hace un análisis sin tomar en cuenta el proceso donde venimos podemos equivocarnos y sin tomar en cuenta los logros que se han alcanzado solo hagámonos algunas preguntas ¿cuándo la izquierda en México había tenido el nivel de organización y la extensión y profundidad de organización política y social que se ha logrado con un movimiento que encabeza López Obrador nunca hasta donde yo tengo la historia no soy tan viejo pero esto se extiende a unas décadas no recuerdo ningún otro momento así que la primera conclusión es que quizás la izquierda no está en el mejor momento deseable pero está en uno de sus mejores momentos probablemente en su mejor momento considerando la perspectiva a mediano plazo esto es para hablar como decía el maestro no se va para documentar nuestro optimismo y de lo que se trata es de profundizar esta situación que tenemos excepcionalmente buena en términos comparativos e ir adelante y un último punto que quisiera subrayar entre estudiantes de ciencias políticas veo una diferencia sustancial entre esta izquierda encabezada por López Obrador y otras izquierdas anteriores la relación la relación diferente entre predecir y actuar esto está empalentado con los planteamientos del maestro Gramsci también Gramsci decía uno puede hacer predicción en el campo de las ciencias naturales exactas con una seguridad el resultado no tiene nada que ver con el que predice o dicho de manera se pueden hacer predicciones sin que la acción del que predice determine el resultado de la predicción como soltar este cenicero con la predicción de que va a caer sobre la mesa pero decía el maestro Gramsci en el campo de las ciencias sociales y humanas la situación es completamente diferente en el campo de lo social en gran parte por lo menos el que la predicción que se hace ocurre dependerá de la acción del que produce del que predice y esta es una diferencia que yo veo fundamental no solo entre izquierdas sino incluso relación con otros grupos políticos el hecho de que en el movimiento de regeneración nacional no se hacen predicciones o se plantean metas con independencia de la acción se plantea una una meta que inmediatamente desarrolla mecanismos de acción para alcanzarlos para liberarlos creo yo que es un momento crucial en el que estamos en el que todas nuestras metas nuestras predicciones deberían ir acompañadas de la firma convicción de que de lo que haga yo por empujar esas metas dependerá su realización histórica de tal manera que no podremos en los próximos años alegar inocencia o incluso distancia respecto a los resultados políticos sociales económicos que lo veremos estamos comprometidos a actuar comprometidos a comprometernos a incluirnos en este vasto movimiento nacional que queremos que sea de la buena izquierda muchas gracias 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 doctor que es comando saliremos la palabra ahora para profundizaciones e ideas que se hayan quedado al licenciado Rolando Cordera gracias y 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 que se hayan quedado tal vez profundizaciones me parece este una exigencia excesiva para la hora y el día eh yo yo eh quisiera eh decir que formalmente hablando pero no solo formalmente hablando aunque eso será otra tendría que ser otra discusión que habrá que tener aquí con 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 mi respetado Octavio Rodríguez Aragón respetado ahora con un añadido porque ya es mayor que yo 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 se vuelve mayor que yo eh yo creo que si hubo un cambio político en México muy grande lo que de otras cosas nos ha enseñado que no todos los cambios son para bien aquí cambió el personal de la política los caminos de la misma se ampliaron y diversificaron pero no desembocó todo este cambio en formas de gobierno capaces de hacerse cargo del conjunto de la sociedad y entonces esto me dejó en una especie de encapsulamiento del personal político y de la política que ha sido perfectamente funcional a la preocupación central de Manuel López Obrador respecto de esta suerte de oligarquización del mundo de la política y de la sociedad no digamos de la economía a mi por ejemplo me preocupa mucho que y siempre ando proponiendo pactos a los que nadie me sigue pero yo lo seguiré haciendo propongo un pacto aquí en esta facultad de que no volvamos a hablar de clase política salvo para fines estrictamente escolares porque se lo han creído de tanto hablamos de la clase política que se lo creyeron y actúan como si fuera en efecto una clase que no tiene por qué responderle a nadie de nada no los políticos en su gran mayoría son servidores públicos y así están definidos constitucionalmente y yo lo que ya es todo de que convencemos a pasar en la factura son servidores públicos que tienen que responder ley no solamente a su jefe o a su base inmediata a su partido a la sociedad que es la que nos financia la que les permite vivir como tales yo digo que un poquito de rigor en esa materia podrían luego dar muy buenos frutos negarles el que sea parte de una clase ya luego vendrían los epítetos podríamos inventar muchos a partir de aquí pero no voy a entrar bueno eso es una cuestión dos yo creo que si hubo alternancia pero fue una alternancia que se abocó a respetar y no solamente a respetar sino a reproducir la continuidad en algunos aspectos básicos del gobierno de la sociedad y del Estado en mi caso es el que yo yo me siento más o menos seguro o menos inseguro es el de la política económica aquí el único problema que tenemos ahora es que anteriormente los que hacían la política económica se habían vuelto una especie de copistas copiaban a veces no tanto trataban de adaptarlo pero básicamente copiaban las recetas que se fueron generalizando con la urbanización y que llamamos geográficamente neoliberales pero esto estalló en 2008 y ahora se trata de revivirlos pero todo está en el aire el problema es que aquí nuestros gestores de la política económica se quedaron sin sin original que copiaban y entonces se han dedicado a cultivar la inercia en un mundo que lo que no admite es inercia porque cambia muy voluptuosamente es muy desafiante y muy poco clemente como lo estamos viviendo hoy nada menos que los orgullosos europeos entonces el tema de la inercia ya se convierte en un problema de seguridad nacional diríamos ahora porque la política económica está convirtiéndose ya no en un elemento de conservadurismo o de favoritismo de ciertos grupos que es lo que ha sido por mucho tiempo sino en un elemento de corrosión adicional del tejido social y del tejido económico hace unas cuantas semanas los industriales se la concaminan nada menos le dijeron al representante en turno del gobierno que creo que era el secretario de economía que había bajado del cielo por un momento para hablar con los empresarios le dijeron los empresarios ya sabemos que no nos van a apoyar lo único que pedimos es que ya no nos obstruyan esa es la situación ¿a qué voy después de este de turno? a que yo creo que sí debe haber alternancia como una condición para que haya alternativa dentro de los marcos de un Estado de Derecho democrático sí tiene que haber alternancia y hay que yo yo sugeriría que revisáramos esa cuestión yo estoy de acuerdo que hubo alternancia sin alternativa y necesitamos un país necesito una alternativa y la izquierda es la que debe proponer esta alternativa al país pero es inimaginable una alternativa hoy en México sin alternancia debe alternarse personal político y administrativo y deben alternarse las ideas porque en eso es lo que se está jugando yo digo el destino del país yo consecuencia diría volvería al tema pongamos a la igualdad en el centro y veamos por dónde y cómo a poco es algo sencillo más que decir ahí terminan las sencillas pero sí creo que está cada vez más claro que una condición para dejar atrás la pobreza de masas que tenemos y el empobrecimiento es asumir que es en la desigualdad donde se alimenta la pobreza y el empobrecimiento no son más fenómenos separados unos viviendo allá en las montañas del sur y otros viviendo acá ya la desigualdad articula en el estado social de México dos necesitamos como se planteó pensar en la transformación del estado yo digo pensemos en un estado democrático y democratizado plural pero también de derecho social y aquí de nuevo meto de contrabando en mis temas ese no es un tema necesariamente de la izquierda pero tiene que ser de la izquierda puesto que todos los demás lo abandonaron el estado tiene que ser desarrollista si tiene que comprometerse con un cambio en las condiciones económicas e incluso con un cambio en las maneras como acumulamos y distribuimos en México y eso nos llevaría me parece a pensar de nuevo en el desarrollismo no para traerlo del pasado creo que todos lo hemos conocido bien en cuanto a sus implicaciones en casos nefastas pero si tenemos que pensar en la expansión entonces nada menos porque por los rezagos sociales y la democracia eso nos da una endiablada combinatoria de reclamos no satisfechos y eso pues obviamente en la política y sobre todo si es la izquierda ocupa lugar central y yo diría hay otra cuestión dijo Andrés Manuel la política es pensamiento y acción hoy además y es acción hoy además la acción es convicción eso me parece eso me parece muy importante se lo complicaría hay que convencernos y convencer a otros de que si es factible viable una vida mejor un país habitable yo en mi caso digo por protegido por seguro por etc pero este ejercicio de convencernos de que si es posible cambiar para mejorar no como decían los clásicos mudarse por mejorar de que esto es posible es un ejercicio que no hemos acabado de hacer porque claro una de las claves de que se mantenga esta derecha que lo que quiere es que se mantengan las cosas es convencernos de que no tiene caso pensar en cambios promisorios de que como vamos vamos bien y todo lo demás será negativo eventualmente o fútil entonces yo esta idea me lleva para terminar a insistir si tenemos que pensar en alternancia para pensar en alternativa y viceversa gracias muchas gracias pasemos ahora a las ideas que se quedaron en el pintero de Octavio Rodríguez Saram bueno yo soy de los que nunca he aceptado a hablar de clase política en todos mis artículos he criticado incluso el uso del concepto y hablo hasta de la mal llamada clase política así se llama una columna de un periodista amigo mío pero no estoy recuerdo el título ni con los que inventaron el concepto hace tantos años yo solo voy a decir una cosa yo he sido de oposición desde hace desde que me acuerdo con eso es más si Andrés Manuel llega a la presidencia de la república seré crítico aclaro desde ahora siempre he sido de oposición siempre he sido crítico y no consigo un intelectual que no sea crítico si no es crítico todo está con el sistema yo he llegado a una conclusión después de estudiar muchos años en estos momentos y desde hace rato y por donde se mide por donde se mide la única oposición real grande significativa en México es el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador mayor quien crea que formar un grupo de 16 estudiantes y tener un blog con una hoz y un martillo es la oposición que está viviendo a tu planeta la oposición se construye y ya que tanto han citado aquí a Gramsci no es lo mismo revolución que subversivismo el subversivismo decía Gramsci es esa oposición individual que se manifiesta periódicamente en condiciones críticas que incluye al hombre pobre y desesperado que asalta a una señora a la salida del supermercado para llevarse la comida que compró eso es subversivismo la revolución y no estoy pensando en la revolución armada estoy hablando de la revolución es decir los cambios que requiere este país solo se hace por el bar o la mayoría de los colegios si no quien sabe que será como yo soy de casa les cedo los minutos que tengo al licenciado López Obrador porque es un político que seguramente quiere decir muchas cosas y entonces como a mi me toca hablar ahora pues yo les cedo el micrófono el micrófono el micrófono una y otra vez porque queremos hablar en cada momento sobre la política y es en ese instante que más que nunca que los jóvenes universitarios necesitamos a alguien que esté al frente y que esté luchando con nosotros escuchemos entonces al licenciado López Obrador Bueno muy breve por el día y por la hora porque ya se ha dicho bastante yo creo que bien acerca del tema que nos convoca dos cuestiones primero insistir en la importancia de la organización desde hace mucho tiempo se ha dejado de hacer trabajo de organización y sin la organización no es posible transformar atrás a nosotros nos pasa es muy difícil que dirigentes políticos izquierda acepten trabajar orientando concientizando organizando al pueblo ya la mayoría de los políticos de izquierda se han vuelto estrategas parlamentarios internacionalistas se han divorciado de la gente cuesta mucho trabajo pedirle a un dirigente de izquierda ya no hablemos de la derecha de izquierda que ayude para hacer trabajo de organización es hasta o considera que es hasta disminuirle su rango cuando no es así este trabajo es fundamental la historia que en la facultad y saben bien maestros que han trabajado en temas de la aportación del magonismo a la revolución los magonistas hicieron un trabajo de concientización era un movimiento de cuadros había magonistas con Villa desde luego en Cananía en Río Blanco con Zapata cuadros magonistas trabajo de organización luego también el surgimiento de los partidos de izquierda hubo ese trabajo de organización durante el gobierno de Cárdenas se hizo trabajo de organización desde luego desde el gobierno pero hubo trabajo de organización luego se fue abandonando el trabajo de organización y yo insisto es fundamental porque no sólo nos va a permitir llegar al gobierno no sólo estamos construyendo esta organización para llegar al gobierno se está construyendo esta organización para transformar si no hay un pueblo organizado aunque se tenga el gobierno no se avanza no se podrían llevar a cabo las reformas que son indispensables imagínense ustedes nosotros no vamos a desaparecer a la mafia del poder no la vamos a desterrar sencillamente ya no van a tener derechos el gobierno va a estar en manos del pueblo a ver democracia pero cuando se intente llevar a cabo una reforma pues van ellos a evitar que se den esos cambios cuando tengamos que aplicar la constitución porque todo lo que proponemos es lo que establece la constitución eso es muy importante que está convertido en letra muerta por ejemplo la constitución establece de que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva que tiene que pagar más el que tiene más bueno eso no se cumple en el país las 400 grandes corporaciones económicas financieras comerciales del país que tienen ingresos anuales por 6 billones de pesos no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelve porque hay un régimen de privilegios fiscales entonces es totalmente injusto es anticonstitucional eso se tiene que resolver por ejemplo Salinas entrega todas las reservas mineras de la nación a particulares esto continuó después ahora han entregado y esto no se sabe o no es de dominio público el 15% del territorio nacional de Salinas a la fecha 30 millones de hectáreas pero cuando Salinas reforma la constitución del 27 y la ley minera también reforma la ley de impuestos sobre la renta para que no se pague impuesto por la extracción de minerales y en México no se paga impuesto por la extracción minerales las empresas mineras se llevan el oro se llevan la plata se llevan el cobre nada más pagan un derecho de 4 5 pesos por hectárea al año esto no pasa en ninguna otra parte del mundo entonces si esto no lo revisamos pues no se puede avanzar no se tendría recursos para garantizar el estado de bienestar para combatir la justosa desigualdad que hay en nuestro país entonces todo esto se tiene que revisar y va a haber desde luego oposición de quienes han beneficiado de esto otro asunto tenemos que revisar todos los convenios que han firmado con empresas extranjeras sobre todo españolas para la generación de energía eléctrica en nuestro país estamos comprándoles el 47% de toda la energía eléctrica que consumimos se están destinando 80 mil millones de pesos del presupuesto nacional para comprar energía eléctrica al mismo tiempo que de manera deliberada se tiene subutilizada toda la infraestructura de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad las hidroeléctricas paradas ocasionando incluso inundaciones porque no turbinan acumulan más agua de la debida en los vasos y de repente cuando ya están los vasos de la empresa a reventar sueltan agua e inundan todo por favorecer la compra de energía eléctrica a empresas privadas bueno esto también lo tenemos que revisar porque tenemos reservas de energía eléctrica para 50 años en adelante sin embargo todo va en función del negocio que tienen empresarios extranjeros con políticos colonos entonces todo esto se tiene que revisar si no no había cambios y para eso se requiere la organización de la gente un poder ciudadano es lo que estamos construyendo un poder popular que acompañe al gobierno para lograr las transformaciones que hace acá y termino diciendo tratando otro asunto acerca de la polémica actual de las diferencias en la izquierda de México o en el PRD en particular no es nada trágico yo les comento que al contrario esto ayuda aclara son momentos definitorios lo peor que puede haber es la simulación es la topardismo es preferible que las cosas se aclaren esto es bueno que se aclare el papel real de la izquierda su misión social e histórica y esto también va a aclarar el papel de los políticos de la izquierda que queremos ocupar cargos cívicos irla pasando o lo que queremos es la transformación del país nos preocupamos por nosotros por la cuestión individual y para eso nos da igual que haya cambio o que no haya cambio seguimos haciendo política en el molde de la política tradicional esa donde todos los políticos como se ha dicho donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo o nos planteamos para la vida pública ese es el objetivo principal es más no queremos ser hombres de Estado queremos ser hombres y mujeres de nación esa es la admiración de tenemos gracias muchas gracias a todos los participantes pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas en las siguientes reglas la ronda será de 10 preguntas preguntas no intervenciones todas desde su lugar a mano alzada las preguntas deberán ser hechas en orden y de respeto y pondría consideración de los ponentes si deben hacerse las 10 preguntas juntas y después responderse o debe haber una dinámica de preguntas muy bien entonces empecemos con el bloque de 10 preguntas el compañero de verde levántese y guarde por favor para el doctor rector digas con asmo yo considero que es mi ministra con respecto a los momentos que vive en izquierda digo yo no tengo mucha edad y nunca he visto una izquierda nada presentada como la que está pasando en estos momentos lo que es el perro de bien gracias por su pregunta siguiente pregunta por favor señorita de chamarra bueno me gustaría preguntar no tanto como simpatizante de la historia que soy sino como estudiante crítico y sobre todo a señor López Jogador que de cierto es que en 1999 cuando usted era presidente de GRD hizo o apoyó una alianza en ayarí con el partido de acción nacional y qué diferencia tendría con las alianzas que están proponiendo actualmente gracias siguiente pregunta aquí el compañero de la tema soy Luis de segundo ministro de ciencia política bueno obrador qué pasa si es un cuestionamiento que tenemos todos aquellos que nos entregamos en el proyecto en el 2006 qué pasa si antes de llegar a la conciencia social a poder concientizar esta población llegamos al hambre qué pasa sí verdaderamente cómo encauzar esas luchas de las que hablaba Octavio Rodríguez que son esas luchas subversivistas porque hoy podemos ver que en Juárez ya se lucha por la vida gracias por su pregunta dijimos que eran preguntas no intervenciones por favor pregunta de la compañera Daniel por favor ¿cuál es su posición señor obrador con respecto de los universitarios y cuál va a ser el futuro que nos depara si es que seguimos teniendo esta como que lo estén bajando el presupuesto año con año y que haya objeto nuestro presupuesto universitario muchas gracias siguiente pregunta sexta pregunta bueno mi nombre es Moisés Moreno yo soy alumno del contrato de la facultad y bueno la intervención de todos los momentos ha sido muy buena sin embargo también creo que la postura del licenciado obrador en el sentido de que nos viene la pregunta por favor en el sentido de que el licenciado obrador nos habla de que bueno está una margen en el poder ¿cuál es la pregunta compañero? yo comparto la misma lógica del centro de los dos sin embargo si me gustaría preguntarle en concreto cuál es su propuesta de organización aparte del movimiento de regeneración moderna para llegar a la presidencia del domingo y tener una una plataforma de izquierda real y concisa para poder lograr eso en el gobierno muy bien vamos a la siguiente pregunta la vía es electoral pero parece ser que se está renunciando al derrocamiento de un usurpador ahora bien dice que vamos por un camino de todo nuevo pregunta por favor compañero mi pregunta es no se va a hacer nada para no se va a hacer ninguna calificación por vía de la soberanía democrática no tenemos que estar esperando a una revocación del mandato si vamos por un camino todo nuevo preguntemos al pueblo quien desea que sea candidato a la república hay que superar esto de candidatos ciudadanos candidatos independientes independientes muchas gracias de la izquierda y después le pregunto esto hay que en la hora de la soberanía democrática independientemente de la izquierda gracias muchas gracias novena pregunta la compañera de allá de todo si tú mi pregunta es por qué en estos tiempos de la ciudad imperativa de una unión en la izquierda pide una licencia sin antes consultar a los integrantes del partido y por qué ni siquiera poder haber una comunicación con los poderes fácticos entre el mismo PRD como muchas gracias por su pregunta última pregunta de esta ronda la compañía de verano muchas gracias pasaremos entonces a la respuesta de estas primeras 10 preguntas ¿tú me quieres contestar? para mí el optimismo respecto a la izquierda primero te voy a decir compañero que si usted dice que le parece tremenda la fragmentación actual no sabe lo que es fragmentación tomando en cuenta el inmediato pasado ahora estamos realmente en una situación excepcionalmente unitaria porque al menos hay dos grandes posiciones en disputa en el mercado izquierdo y en etapas anteriores teníamos una multiplicidad tendiendo a lo infinito en la fragmentación yo creo que en ese sentido uno puede ser optimista ser optimista no significa ser ingenio ser iluso en eso coincido con usted si es lo que lo que trata de decir lo que viene es extremadamente dificultoso complejo lo que viene no va a ser fácil debemos estar preparados para una pluralidad también de escenarios va a requerir nuestra concentración prácticamente el tiempo completo en la medida que avancen los procesos etc lo que yo quiero decir es que y eso es perfectamente constatable que jamás habíamos tenido la cantidad de mexicanos organizados en la proyección de un cambio de la sociedad nacional como el día de hoy eso lo digo en términos cualitativos pero también en términos cuantitativos pasar de contarnos por decenas o por centenares o por decenas de miles a pasarnos pasar a la etapa actual de contarnos por millones hay una gran diferencia aquí lo cual te lo digo se hace cualitativo a las dos veces y último elemento creo que hemos sido avanzando en el perfeccionamiento de lo que constituyen nuestros criterios de embarcación como izquierda de cual es la tarea de la izquierda en el momento actual y tenemos digo tenemos porque yo me identifico claramente con él una propuesta de proyecto alternativo de la nación que es excepcional en comparación con esta fase anterior me refiero al proyecto en su conjunto aprovecho para decirlo y con eso ya concluyo cuando uno dice bueno hay que leer el proyecto alternativo de la nación se encuentra de repente gente que dice ya lo leí es decir leí las 20 páginas estamos hablando ya porque estamos entre universitarios con capacidad como decían antes de fajarse con el texto estamos hablando del proyecto completo que está disponible en la red y que tiene más de 300 páginas en donde se exponen minuciosamente todos los cambios que se están proponiendo para el país y que y hago el comercial de inmediato que ese proyecto que se presentará en forma de libro el 20 de marzo en el Auditorio Nacional para la información pero está ya disponible en la red para leerlo creo que eso no lo teníamos y eso a mí me da algún gusto y me inclina al optimismo gracias tenemos entonces la palabra para que responda a todas las preguntas al licenciado si quisiera terminar mi pregunta pero por favor a la pregunta directa compañero por favor ¿cómo mantener un movimiento directo específico cuando se lucha por hambre y no por conciencia? gracias bueno la primera pregunta es la relación del movimiento con América Latina nosotros debemos de mantener buenas relaciones con todos los países con todos los gobiernos y de manera especial procurar una mayor comunicación cooperación con América Latina y el Caribe eso está en el proyecto alternativo pero buscando ser respetuosos de los principios de política exterior regreso está en la constitución no intervención y autodeterminación de los pueblos cooperación para el desarrollo no considerar que el activismo en materia internacional o en el terreno internacional es lo básico nosotros tenemos que dedicarnos primero a atender los asuntos internos yo sostengo que la mejor política exterior es la interior si nosotros resolvemos nuestros problemas siempre vamos a tener admiración respeto de otros pueblos una de las cosas que nos está sucediendo que nos afecta mucho es que la imagen de México en el extranjero se ha deteriorado como nunca lo primero es ordenar la casa no apostar a ser candil de la calle y oscuridad de la casa pero desde luego con solidaridad con movimientos de América Latina y del mundo que buscan la justicia y el pleno ejercicio de la soberanía 1999 que si apoyé alianza en Mayarín no es cierto miren uno de los objetivos principales cuando fui presidente del PRD y hay constancia de ello era enfrentar o mejor dicho evitar el bipartidismo de derecha que ha sido el sueño dorado de la mafia de poder lo que aquí se comentó dos partidos para que no cambie nada para que haya alternancia sin alternativa sin transformación lo que pues quieren ahora de nuevo porque al final de cuentas es lo mismo el PRI o el PAN no hay diferencias y ahora incluso lo que están echar las labios del Banco del Poder es muy interesante analizarlo como ya no les funciona el PAN como ya no les funciona Calderón ya nadie respeta a Calderón ya se volvió deporte nacional cuestionar a Calderón todos lo ningunean ahora la apuesta es al PRI y a Peña Nieto para poder engañar que con el regreso del PRI se van a enfrentar los grandes y grandes temas nacionales que sería un libro que escribió últimamente lo digo como el regreso de Santana y el regreso del PRI entonces no podemos caer en el engaño de el bipartidismo de derecha yo les aseguro que a los 30 que mandan en este país 16 multimillonarios 11 políticos corruptos y 3 tecnócratas les da igual el PRI o el PAN o sea los dos partidos están al servicio de este grupo entonces nosotros no aceptamos este bipartidismo de derecha y hemos actuado de manera consecuente hay una pregunta interesante que incluso se nos hace constantemente por quienes simpatizan con nuestro movimiento que es tanta la descomposición social la pobreza la marginación el autoritarismo el hambre de que no debemos de estar esperando que ya debemos de convocar al pueblo para buscar los campos más con lo que está pasando ahora en el mundo ara es decir ¿por qué no? se convoca a la gente y hay que ver algo que también se planteó sobre la revocación del mandato es decir solicitar o exigir el que se vaya a Calderón nosotros pensamos que aún con esta situación tan difícil por la que está atravesando de mucho sufrimiento lo mejor es que terminemos de consolidar nuestra organización y esperar el momento política es tiempo nos estamos apostando a que los cambios que se requieren se van a iniciar alrededor de la asociación presidencial porque así han sido siempre en la historia del país ahí se presentan las mejores condiciones para lograr los cambios y nos estamos preparando para eso porque queremos reformas queremos cambios verdaderos no es la apuesta nada más de llegar al gobierno no es el quítate tú porque quiero yo entonces no se trata nada más de quitar a los que están sino de transformar porque primero queremos hacerlo sin violencia un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no está obligado a poner en riesgo la vida de los demás mejor dicho no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás y además nosotros sabemos que si se puede si terminamos de organizarnos entonces y queremos cambios porque se cae es derrotado un nuevo faraón pero hay una junta militar y no sabemos en que va a terminar eso si se van a atender las causas de la inconformidad entonces nosotros queremos un cambio profundo y por eso para lograrlo se requiere de mucha organización que hacer en el caso de la política educativa en particular con los universitarios el planteamiento nuestro es 100% de inscripción de los jóvenes a las universidades de Cuba cero rechazo que no se quede ni un joven sin la posibilidad de estudiar y que no importe la condición económica y social de los países ese es nuestro planteamiento y es viable se puede lograr la UNAM tiene alrededor de 25 mil millones de pesos de presupuesto y entre alumnos y maestros y trabajadores son alrededor de 360 mil personas 360 mil 25 26 mil millones se calcula que se rechaza cada año a 300 mil jóvenes si la UNAM tiene un presupuesto de 25 mil millones pues en términos económicos es relativamente fácil dar más presupuesto a las universidades públicas crear nuevas universidades públicas para garantizar 100% de cobertura esto no sólo por un asunto de justicia y no sólo por garantizar volvemos a lo mismo el derecho constitucional a la educación sino también por un asunto de juicio práctico también por cuestiones de seguridad de tranquilidad ¿qué es lo que han hecho todo este tiempo con esta política privatizadora de la educación? es decir el limitar la entrada a los jóvenes porque las universidades públicas no tienen presupuesto el cerrar las puertas a los jóvenes pues los han empujado a muchos no estoy diciendo que a la gran mayoría en buena medida el cerrar las puertas a los jóvenes ha llevado a que jóvenes tomen el camino de las conductas antisociales entonces es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la casa y se puede resolver nuestro planteamiento es 100% de atención a los jóvenes cero rechazo no hay nada que justifique nada absolutamente que justifique el rechazo de los jóvenes en las universidades la vía electoral preguntar ¿cuál es el pueblo? ¿quién se debe de ser cada uno? pues desde luego yo también aquí aclaro siempre he dicho que yo no voy a encapricharme no soy un ambicioso vulgar no lucho por cargos lucho por ideales lucho por principios si hay un dirigente un ciudadano mejor posicionado cuando se tenga que resolver yo no voy hacer motivo de pleito de disputa con marcelo de verdad llevamos muy buena relación y hay ese acuerdo muy claro el que esté mejor posicionado también les digo a ustedes como es lógico a mí no se llama el poder porque no me ven con buenos ojos y les gustaría que yo no apareciera en la boleta en el 2012 pero eso no va a ser un asunto que no resuelva lo va a resolver la gente lo van a resolver los ciudadanos licencia sin consultar ya luego de marcelo bueno con esta decisión quiere decir que no renuncié por respecto a los militantes del PRD porque una cosa son los militantes del PRD y otra cosa los actuales dirigentes les tengo mucho respeto a los militantes del PRD esa fue una de las razones por las que pedí licencia pero ya no podía estar ahí ya no podía seguir convalidando estas decisiones que van en contra de mi manera de pensar de mi forma de ser y que creo que también en contra de los principios que dieron origen al PRD es un asunto que no se sabe mucho pero aquí en la facultad si es un tema que debe tratarse la máxima autoridad del PRD es el Congreso Nacional que les estudian partidos políticos saben esto que casi todos los partidos la autoridad máxima es el Congreso cuando está reunido porque ahí se definen las políticas luego está el Consejo que se reúne seriódicamente y luego el Comité Ejecutivo Nacional pero las políticas en el caso del PRD se definen en el Congreso Nacional el último Congreso del PRD fue a finales del 2009 y ahí se aprobó la línea política que tiene carácter de aplicación pues obligatoria para la dirigencia del Partido lean ese documento es interesante van en contra en la línea política un no rotundo a la alianza con el PRI con el PAN y sin a mostrar la alianza con partidos afines con partidos coloresistas con PT con Convergencia con otras organizaciones sociales o sea lo que están haciendo es violando o no respetando un mandato del Congreso del PRD entonces yo ya no podía seguir ahí y además teníamos que deslindarnos porque nosotros tenemos otro proyecto del que estamos hablando ya y estamos convencidos absolutamente de que si no hay perder un cambio las cosas no van a mejorar en el país y que ese cambio no se va a dar de arriba se va no va a partir de la decisión de la elarquía o de sus dos partidos ni PRI y PAN son opciones son en el supuesto por el comienzo de los abogados aceptando sin conceder de todas maneras tocó madera de que regresara el PRI entonces yo diría y creo que tienes sinceramente o quien tenga un poco de luz en la frente que con Salinas de Bortani con Peña Nieto con Calderón con Fox con el Vestel Bordillo con Alio Favio Beltrón se va a encontrar la salida a los grandes grandes programas nacionales no de eso estoy convencido y es cosa también de reflexionar para terminar lo del narcotráfico bueno yo creo que lo primero es crear oportunidades de empleo de bienestar atención a los jóvenes lo que no se ha hecho no el apostar a lo coercitivo desde luego pues actuar con profesionalismo el que lo quiso Calderón fue muy irresponsable sin tener conocimiento de causa sin tener un diagnóstico sin saber lo que iba a enfrentar la capacidad de violencia de la lengüencia organizada pues le pegó un garrotazo a lo tonto a la vispe y miren en qué situación este país entonces para nosotros enfrentar esto significa primero entender de que la paz la tranquilidad son frutos de la justicia es decir lo primero es lo social y además ya lo hemos probado y da resultados lo primero es atender a la gente atender a los jóvenes lo que no se está haciendo en términos cuantitativos eso significa el 80% para la solución del problema el 20% restante es coordinación de organismos encargados de procurar justicia de policías la coordinación que debe haber entre el ejército y la marina no es de desastre que hay de que cada quien actúa por su cuenta una cosa hace la marina otra cosa hace el ejército otra cosa hace la policía federal preventiva otra cosa hace las policías estatales las policías municipales también todo esto exige de inteligencia más que de fuerza no hay un sistema de inteligencia no hay un sistema de espionaje y además fraccionado ahora que está de moda hablar de el izquierdo está fraccionado no en el tema este de la seguridad cada corporación tiene su sistema de espionaje y al final no hay una política de Estado de seguridad nacional no existe y desde luego en todo no solo para atender este tema de la inseguridad y de la violencia en todo es fundamental combatir la corrupción limpiar al gobierno de corrupción de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras la corrupción es la causa principal del desastre de la nación es la causa principal de la desigualdad económica social y también de este estallido de odio de inconformidad de esta inseguridad y de esta violencia hay que acabar con la corrupción me dio mucho gusto estar aquí con ustedes yo creo que ya no vamos a la ronda porque ya nos tenemos que ir todos muchas gracias gracias a todos a ustedes y a las gracias a las excelentes y a las equipos coordinadas por el niño notero Gabriel Rosas Andro Rojas Rocío Guzmán y Laura Guillermo nos vemos el viernes un saludo un saludo Gracias.